¡Hola a todos y a todas! Te doy la bienvenida en este nuevo video. Bienvenido a este nuevo video. Y hoy vamos a aprender un nuevo verbo y respondemos al comentario de Gabriel donde nos pide aprender el verbo «boir». Entonces vamos a aprender juntos en este video el verbo «boir». «Boir» significa «beber». Es un verbo del tercer grupo y vamos a aprender a conjugarlos en «presente», «pase composé» y «futuro». Entonces, primero vamos a verlo en «pase composé». Ok, entonces aquí como puedes ver utilizamos el verbo auxiliar «avoir» para construir el pase composé del verbo «boir» y el participio pasado de «boir» es «bu». Ok, entonces nunca cambiaste «es bu». Ahora vamos a ver en «presente». La ese es «muda» y acuérdate que el sonido de la O y la I juntas da el sonido «ua». Entonces, «tu bois». Il boit. Elle boit. Ojo, aquí también la T es «muda». Se dice «bois», no se pronuncia la T. Luego con «nous», «nous buvons». «Nous buvons». «Vous buvez». «Vous buvez». «Ils boivent». «Elles boivent». Ok, ahora vamos a seguir con «el futuro». Je boirai. Je boirai. Je boirai. Je boirai. «Tu boiras». «Tu boiras». «Tu boiras». La ese es «muda». «Il boira». «Elle boira». «Nous boirons». «Nous boirons». «Nous boirons». «Vous boirai». «Vous boirai». «Vous boirai». «Ils boiront». «Elles boiront». «Perfecto». Aquí también la T final de Boagún es Muda. Entonces ahora, de nuevo, como te conté ayer, si quieres volver a aprender la conjugación, te invito a retroceder en el vídeo y repetir conmigo. Puedes hacer una pausa entre cada pronunciación para poder practicar al mismo tiempo que yo. Y también otra técnica es grabarte con un audio de tu celular diciendo la conjugación y luego me escuchas para ver si tu pronunciación es parecida. Así puedes practicar más. Ahora vamos a ver cinco frases de ejemplo conjugando en estos tres tiempos el verbo Boag. Vamos a ver la primera frase. Yo bobo una taza de café todo el matin para me réveiller. Ya vimos ayer la locución todo el matin con el verbo Marcher que hemos aprendido ayer. Entonces, tout le matin significa todas las mañanas. Entonces, ¿qué significa esta frase? Significa, yo bebo una taza de café todas las mañanas para despertarme, me réveiller. Este es un verbo pronominal, por eso tenemos el me, igual que en español, despertarme, ok. El me se pone antes del verbo en francés, por me réveiller. Ok. Nueva frase, la número dos. Il boit ou elle boit du té vert pour se détendre. Elle boit du té vert pour se détendre. Entonces, aquí, ella bebe té verde para relajarse. Se détendre es relajarse. Ok. Tercera frase, nous boitons du jus de fruits frais tout le thé. Nous boitons du jus de fruits frais tout le thé. Beberemos, nosotros beberemos jugo o zumo de frutas fresco todo el verano, ok. Aquí, en francés, le thé es el verano y jus de fruits es jugo o zumo, depende de donde vienes, de frutas, ok. No hay problema con esta frase. La frase número cuatro ahora. Hier, j'ai buit un délicieux smoothie au fruit. Hier, j'ai buit un délicieux smoothie au fruit. Smoothie es un anglicismo, ok, viene del inglés, pero lo utilizamos muchísimo en francés. Entonces, como puedes ver, la pronunciación no lo decimos a la inglesa, bien, bien acento francés, por favor. Entonces, la T-H-I-E, al final, no lo decimos con la lengua entre los dientes, sino como una S simplemente. Entonces, hier, j'ai buit un délicieux smoothie au fruit. Entonces, ayer, he bebido un delicioso smoothie de frutas, ok. De nuevo, aquí, j'ai buit, utilizamos el verbo beber, en passé composé. Última frase. Nous avons bu du vin rouge lors de notre dîner romantique. Nous avons bu du vin rouge lors de notre dîner romantique. El vino tinto, en francés, decimos vin rouge, vino rojo, ok. Muy bien. Entonces, nous avons bu, hemos, nosotros hemos bebido, hemos, bebimos, ok. Entonces, nous avons bu, en passé composé, du vin rouge vino tinto, lors, lors, este significa durante. En esta frase, lors, puede significar cuando y también durante. Aquí, en este caso, sería más durante, la traducción, durante nuestra cena romántica. Notre dîner romantique. Le dîner es la cena. Perfecto. Ahora, llegamos al final de este vídeo. Después de esto, no olvides dejar en los comentarios qué verbo te gustaría aprender y cuál será el próximo verbo que aprenderemos en el vídeo de mañana. Y una información importante, son los horarios. Ahora, vamos a publicar cada día en YouTube un nuevo verbo, un nuevo vídeo. Entonces, a las 18 horas de Francia. Aquí te deje un índice un poquito. Por ejemplo, de Chile y Venezuela, sería a las 12 horas. En Argentina, a las 13. Perú y Colombia, sería a las 11 horas de la mañana, por supuesto. Y para los que están también en México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, sería a las 10 horas. Así que, bueno, si no mencioné tu país y no son de estos horarios, te invito a ver cuántos tiempos de diferencia tenemos desde las 18 horas de Francia. Para no perderte el vídeo cuando sale. Y intenta dejar un comentario con tu verbo que te gustaría aprender. Tal vez lo voy a erigir y así podremos estudiarlo juntos. De nuevo, gracias a Gabriel por tu comentario. Y, bueno, nos vemos mañana. A demain. ¡Gracias!